Cascarón Obscuro Los ojos del mundo se siembran dilatados en la tierra. Ahogado un grito rebota en el cascarón obscuro que se rompe. Las horas, las horas laten mecánicamente. Un suspiro cortado es la respiración. Y el hombre, el hombre al no mirar cuando miraba, Incrusta sus pies en la quebradiza resaca de su cuerpo. Inercia de logros que discurren, Cuando lo inerte se desgaja en lo lejano de los días. Y sin saber por qué, En el precipicio late su corazón. No hay duda. No hay duda que un ciego mira más de lo que mira el mundo, Y siembra su mirada, lejos, Lejos de la tierra. No hay duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda de ir. ¡Tierro, la tierra.